Gerentes de Liconsa de cinco estados de la República presentaron su renuncia para apoyar un proyecto político en el que aseguran confían, sin precisar el nombre del candidato, Francisco Javier Vera de Veracruz, Hugo Paz de Morelos, Mario Alberto Guzmán de Michoacán, Juan José Galguera de Oaxaca y Leopoldo Arguello de Quintana Roo renuncian justo unos días después de que el extitular de Liconsa a nivel nacional, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, HP, renunciara al cargo que busca obtener a la candidatura al Senado de la República por Oaxaca. Sin aceptar preguntas de la prensa, los exfuncionarios dieron a conocer solo su renuncia para después retirarse. Compartir con la opinión pública que nosotros, oaxaqueños en su mayoría, que veníamos desempeñándonos como gerentes de Liconsa en diversos estados del país, hemos tomado la decisión de separarnos de dicha responsabilidad para sumarnos a los proyectos que consideramos son importantes para la población de Oaxaca, que es buscar que las mejores personas se encuentren ocupando los cargos en los que puedan ayudar a la población. Francisco Javier Vera, que estaba en Veracruz, Hugo Paz, que estaba en Morelos, su servidor Mario Alberto Guzmán Castrezana, que estaba en Jiquilpan, Michoacán, Juan José Galguera, que era gerente en Oaxaca y Leopoldo Arguello, que estaba en Quintana Roo. Por lo que se especula que estos cinco oaxaqueños se estarían integrando al equipo de trabajo de Héctor Pablo, quien el pasado fin de semana dio a conocer su renuncia a la dependencia federal para buscar la candidatura al Senado por su partido El Revolucionario Institucional. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.